Buenas noches, Fernando. Debates de todos los formatos posibles, cara a cara, entrevistas, sondeos, mítines, lemas, carteles, banderolas, pasquines, en definitiva propuestas y propaganda electoral que inunda Andalucía durante los 15 días de campaña. Es lo que toca, es lo que hay, es lo que contempla la ley electoral ante lo que surge una primera duda existencial. ¿Pasaría algo si reducimos la campaña a una semana? Parece que no, creo que es tiempo suficiente para que los candidatos expliquen sus propuestas. Esta campaña se nos va a hacer muy muy larga porque a final de año vendrán las generales y por tanto creo que serán campañas sin solución de continuidad y no olviden que las europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. La cercanía del 28M altera y condiciona la actualidad durante la semana, lo impregna prácticamente todo, pero si hay un nombre destacado por lo inusual es el de un pueblecito gaditano de poco más de 7.000 habitantes de nombre Trebujena, una localidad de Campiña en la que predomina el sector agrario y que aparece ahora en los titulares de los periódicos por el macroproyecto previsto frente al Parque Nacional de Doñana y que ha enfrentado, menuda novedad, a gobierno y junta de Andalucía. Esa iniciativa empresarial que iba a revolucionar Trebujena, ya que prevé un campo de golf, varios complejos hoteleros y unas 300 viviendas de lujo, lo que ha revolucionado es la vida política y la campaña electoral. Ya ven otro escollo medioambiental en la agenda del Ejecutivo andaluz y además en el entorno de Doñana. Más madera en un momento en el que la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos durante los próximos cinco años. De momento la lluvia se asoma tímidamente en Andalucía y esa creo que es la mejor noticia con la que se puede cerrar esta columna de opinión. Buenas noches y feliz semana.